¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Mucho se había hablado, pero hasta ahora existe la evidencia del rancho de 9 hectáreas ubicado en el kilómetro 34 de la carretera Puerto Morelos-Leona Vicario, propiedad de Laura Fernández y que se presume se construye con recursos públicos. Laura Fernández Piña, quien busca reelegirse en el municipio de Puerto Morelos, tiene muy enojados a los puertomorelenses, quienes consideran que es una burla y hasta un insulto las grandes inversiones que se realizan en ese terreno. En redes sociales ya circulan las fotos de ese rancho, que desde hace tiempo era un secreto a voces, pero que hoy quedó demostrado y confirmado que utilizó recursos con la introducción de una docena de trabajadores que cobran en el ayuntamiento municipal, pero que nunca se les ha visto. Bueno, excepto el día de paga. Otro dato que se dio a conocer fue que bolquetes de escombro, resultado de la remoción del concreto que salió derivado del supuesto arreglo a las calles del municipio, fueron a parar precisamente al rancho de Fernández Piña para el relleno de este. Es lógico. Los ciudadanos del onceavo municipio ya están cansados de las irregularidades y reveses que les ha dado Laura Fernández. Tan solo escuchar su nombre les da rabia y coraje. Están a la espera de otro golpe de la candidata, pero aseguraron que el primero de julio ni por error van a votar por ella, porque Puerto Morelos necesita un gobernante que lo saque del hoyo en que ella lo metió. Posiblemente Fernández Piña no se quiso quedar atrás y a falta de una Casa Blanca pretende edificar un rancho para vivir su sueño, porque volver a ser presidenta municipal, no, eso no va a pasar. Otra raya al tigre. Recordemos que el Ayuntamiento de Puerto Morelos, encabezado por Laura Fernández, incrementó su nómina 107% en gastos para desviar recursos para la aplicación al proceso electoral. Puerto Morelos, por la cantidad de personas que lo habitan, debe tener 11 dependencias, pero Fernández Piña creó 27, lo que excede en un 147% lo establecido por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Tomando como base la población total, que es de aproximadamente 37.099 habitantes, según datos de los Consejos Estatales de Población. Eso es todo por el momento y muchas gracias.